Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarlas Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada más libre, nada más que dar No le enviaré cenizas hermosas Ni pienso evitar roces secretos De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar ¿Qué pasa si meczeas? ¿Qué pasa si me conoces? No le enviaré cenizas hermosas Todas las trampas del mundo No le enviaré cenizas hermosas No le enviaré cenizas hermosas En la únicaaa de las masas De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda